Música No hay manera ¿Con quién estabas hablando? Con un amigo ¿Qué amigo? Un amigo mía Eso, muy bien Soy tu novio, me tienes que dar las explicaciones A mí no me da la rama de dar las explicaciones Votado, votado, lo que hay Acción Hola, soy Nerea y estoy encantada De participar en el nuevo videoclip Espero que os gusten Vamos a grabar aquí una secuencia En el sillón Con Nerea En la cual está sufriendo con Pobre Adexe Por no estar con él Pero en el momento que estamos Tenemos aquí a Taúl Que está jugando a la máquina ¿Verdad? Sí Buenos días Es muy temprano Se me están cerrando los ojos solos Tengo muchos sueños Ayer Terminamos de grabar Tardísimo Y tengo Bastante sueño Porque me dormí a las 12 de la noche Y me desperté a las 9 Hola gente En el building de fondo Ahí subiéndome hermano Para que tenga que esforzar más la voz Estamos a punto de grabar El videoclip La segunda parte Porque ya hay una parte grabada Vamos a grabar más recursos Por esta zonita Estamos esperando que lleguen Unas persónicas Que son mis primas Y mis tíos Y pues nada A esperar como siempre Hola Es el segundo día De la grabación Del nuevo videoclip De ADECA y NOW Estamos esperando Para que nos traigan Un material Para poder seguir grabando Parece que el tiempo Nos va a acompañar hoy Y espero Que todo salga correcto Soy El padre de ADECA y de NOW Soy El padre de ADECA y de NOW Y Eh, por aquí ¿Les he hecho una mano? Venga, por favor Hoy Acabamos de grabar Ahí Están súper guapos Con gurúas Están muy guapas Y ya las verán No, no, no Y Y Y Y esto Y ¡Ay! Me dije Y esto Ya no voy a sufrir por ti Vive a tu manera Amar tu manera Busca a alguien Que te dé lo que no te pide Y me siguiendo con el fracaso Sintiendo rechazo Los besos en la casa Escaso Sigo fingiendo ante todos Con el papel de payaso Y por dentro el corazón Hecho a pedazo Ya no voy a sufrir por ti Vive a tu manera Amar tu manera Busca a alguien Que te dé lo que no te di Vive a tu manera Haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca Por aquí Me desespero En mi cama te haré No voy a sufrir por ti ¡Ma... Más beca